Lissette lleva 5 días de operada, se hizo liposucción con FATranfer y quiero que me cuente cómo se siente, cómo le ha ido en estos días de recuperación y ya dice que el lunes tiene que empezar a trabajar. Cuéntame Lissette. Bien, súper bien. Allá el otro día estaba jaminando, me he ido a la móvil. Te has movido, te has movilizado para eliminar todo ese líquido que naturalmente se introduce entre la piel y el músculo para poder quitar la grasa. Sí, el otro día ya empezaste a caminar y te has hecho los masajes. Un porciento grandísimo la pone el doctor, pero el otro porciento también depende de la disciplina de que se camine bastante para eliminar el líquido, de que se tome bastante agua, de que se tomen productos que son antiinflamatorios como por ejemplo la frutabomba, la piña, todos esos remedios naturales que uno dice, ay no, eso no hace nada. Y sí hace, ¿verdad? E increíblemente uno toma mucha agua y elimina mucha agua. No es que se te quede acumulada en el cuerpo. Así que ya saben, si quieren quedar como Lissette, si quieren sentirse bien, si quieren hacerse el cambio antes de que llegue el año nuevo, que Santa no la sorprenda con el mismo cuerpo del año pasado. Que les vea que ustedes han tomado acción y se han cambiado. Así que marca al 3052649636 y cántalo para que se te pegue. 3052649636 My Cosmetic Surgery. Gracias Lissette. Muy linda que estás. Gracias. 3052649636 3052649636 3052699640 CC por Antarctica Films Argentina